Los días han transcurrido, el hombre va evolucionando, la ciencia mantiene su rinco y la tecnología muestra hoy por hoy un nivel arrollador. Señoras y señores, reciban una vez más. El dolor de cabeza de muchos. El Padrino, el Padrino, Caraudio. El sonido móvil devastador. Esta es la revelación. Esta es la revelación. El Padrino. El Padrino. Está mezclando, está mezclando, tu DJ favorito, DJ Eduardo, el criminal. El Padrino. El Padrino. El Padrino. El Padrino. El Padrino. Siento tanto que no puedo estar tan cerca de ti. No veo la hora de besarte y que vuelves a mí otra vez. El sonido móvil devastador del estado Anzuategui. El Padrino. 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 La rutina. La rutina. Es una sola. Es una sola. Las brujas. No tienen beneficios. En las mezclas. En las mezclas. El que los aturde. DJ Eduardo. El DJ más sonado de Guanipa. El Padrino. El Padrino. El Padrino. El Padrino. El Padrino. No es un sueño, es una realidad Esto suena de malandro Suena bonito, ¿verdad? Métido y claro Somos el Padrino Caraudio El Padrino 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 Caraudio El que te excita El que te excita El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino El Padrino ¡Suscríbete al canal! 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 El Padrino El Padrino El Padrino Está mixeando DJ Eduardo Que te quede claro El Padrino 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 Gracias.